Música inspirador número 6, nombre de la música, el intermedio, autor Alexander Nacarada, esta música es perfecta para darle ese toque de piano épico e inspirador a tus proyectos. Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario, para usar cualquiera música promocionado por oroclick tiene que dar crédito al autor de la música. Música 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 Música